Que se besan solo con la compañía Y el que te dio la cita estaba con la rosaría Las amigas que se besan solo con la compañía Por el cielo te joder De aquí ya no sabía De aquí ya sabes una noche nueva Que yo le doy la mentira Me estás dejando el otro golpe Que venga como todos los días Que yo le canto con los chotas Y ella me tanda por bullying Yo soy linda, yo soy Rudy Nos besamos pero somos homies Yo soy linda, yo soy Rudy Nos besamos pero somos homies Yo soy linda, yo soy Rudy Nos besamos pero somos homies Yo soy linda, yo soy Rudy Nos besamos pero somos homies Yo estoy linda sin toda la mente que me distinta Me mordo el cachete como si fuera una cinta Siempre llego tarde con que un minuto Me quito los culpo a la cara, te voy como si fuera mi pie Pa' quitarme el rechuris y sacarte tanto tiempo Me dándole a la pelas pa' mirar Me cuento la hoja de tu la vaina Y te le doy una semana, la 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 Como por el cielo de las ganas Te digo que las duras ya se llaman que se acrere Me suena se apuntó a la que vamos a este hielo Y te lo doy una semana, la 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 la